si deseas apoyar este contenido de fortnite no olvides que puedes usar mi código de creador rohan play en la tienda muy buenas rojeros les saluda rohan y hace unos minutos que ya se mostró el siguiente cómic donde hector prácticamente ojo alerta de spoiler les da una paliza a todos los miembros de la isla de fortnite sin embargo pues aquí pasa una serie de sucesos que marcan un evento final y este evento final que es la caída del martillo de tor que abre un cráter inmenso entre salpicueros alados y alameda es lo que me ha llevado a plantear la siguiente teoría que es más cada vez coge más fuerza en base a teorías se ha filtrado lo que son unas runas en caso tal antes de proseguir en caso tal de que ustedes nos hayan visto mi primera teoría que prácticamente se está ajustando cada vez más a lo que he dicho que lo dije ya bastante atrás lo dije bastante atrás les dejaré el enlace en la descripción entonces continuemos en este momento los data miners han filtrado lo que son seis runas esas seis runas se están afirmando de que lo que puede llegar a provocar es el llamado de nuevos superhéroes dentro del mapa de fortnite con la finalidad de ayudar pues a los integrantes del mapa los que ya conocemos y etcétera etcétera al igual que tor debido también a un evento que ha ocurrido inesperadamente con este superhéroe dios del trueno tomando como referencia de que la gente de fortnite está basando actualmente digamos estos cómics del videojuego en los cómics de marvel y esas seis runas ya teniendo también en cuenta la información filtrada de que van a llamar superhéroes nos vamos a saltar a la parte del posible lanzamiento del siguiente cómic de marvel que es el cómic de thor está claro se lanza en septiembre 16 del 2020 en este cómic vemos que el martillo de thor está en el suelo como lo que ha ocurrido actualmente en la posición que les dije hace un momento no entre salpiconeros y alameda entonces el martillo está en el suelo y se nota que esas manos están prestando ayuda a thor han respondido a un llamado y lógicamente cada guante corresponde a un superhéroe que ya conocemos pero viene uno que es el especial que es el que me gustaría mencionar dentro de un momento entonces vamos a comenzar con iron man quien no lo conoce tenemos el de spider man los dos rojitos que están ahí también tenemos el de tormenta después viene group y en uno de los dedos de group se puede decir así no tenemos lo que es atman en este caso pues atman aparece de cuerpo completo no porque bueno se pueden coger y eso pues lo puede demostrar más fácil aunque ahí parece yo que sé un abejor bueno es que lo estoy viendo un poco lejos entonces pues la apariencia hay que acercar bastante el ojo para saber que salga continuando no he mencionado uno de los guantes y mucha gente dirá bueno y por qué no lo ha mencionado rohan sencilla y llanamente porque el guante que se encuentra entre group y spider man hace referencia al capitán marvel o capitana marvel cómo es esto pues sencillo gente resulta y acontece que esa mano se ve muy femenina para empezar tiene un guante de color rojo pero con una textura compacta o sea me refiero a la que no no es un guante que es sino que va todo dentro un traje que es todo completo y después va desplazándose hacia arriba de color azul si vemos bien estos colores desde el guante hasta el brazo corresponden al capitán oa la capitana marvel digamos que tenía también un poco en cuenta de que pues hoy en día no lo quieren hacer como todo estilo hombres sino que también quieren incluir las chicas dentro de este mundo que se está viendo últimamente pues también se puede digamos que viene a afirmar más bien lo que yo estoy diciendo de que ya tenemos varios chicos superhéroes y por qué no quieren incluir a este personaje también la capitana marvel para que se sume a la ayuda de thor este pase de batalla yo creo que se va a venir completamente de marvel ya está más que claro y todo apunta a que es así siempre eran rumores no rumores 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 pero lógicamente si se cumple lo de las runas y todo esto que estoy comentando el pase de batalla es completamente marvel si ponemos atención el pase de batalla actual encontramos un total de siete personajes iba a decir siete superhéroes pero bueno quien lo quiera ver como superhéroes siete personajes que ganamos en el pase de batalla más uno especial pues resulta y acontece que los seis personajes que son invocados por la runa asumiendo de que sea así son seis más tor serían siete personajes que corresponderían a los siete personajes que vamos a ver dentro del pase de batalla sin embargo también nos preguntamos entonces si son esos siete personajes los que van a estar incluidos en el pase de batalla cuál va a ser el personaje especial en caso tal de que se lance claro está pues no lo sé yo sospecharía que a lo mejor podría ser podría en una posibilidad no es que sea así a lo mejor un galactus podría llegar a ser un personaje que se sumaría como skin especial o quien sabe puede ser también el hermano de todos el que ya todos conocemos que es tan amable a quien me refiero si lo que fue bueno gente hasta aquí toda esta información respecto a lo que yo pienso pero en base a teoría no teniendo en cuenta filtraciones y todo este tipo de cosas que están ocurriendo porque ustedes saben que hay si no a ver hasta el día 27 no vamos a tener nueva temporada pero sin embargo yo lo hablo como si para tuviese que esperar mucho tiempo pero bueno esto es porque estoy un poquito ansioso porque el mundo marvel me encanta y lo disfruto sin embargo pues antes de despedirme me encantaría conocer sus posibles opiniones de qué opinan de lo que yo digo o si tienen alguna teoría totalmente distinta o yo que sé lo que usted se les ocurra escriban lo que me encantaría leerlo en los comentarios entonces siendo todo por el momento me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao gente